¿Qué tal amigos? Te saluda Edelvid Alonso de Villa, yo internista. Y en esta oportunidad te traigo otro tema sobre medicina. Acompáñame. Bien, estamos con otro capítulo sobre el libro que nos ha presentado la Organización Panamericana de la Salud relacionado al tratamiento de enfermedades infecciosas año 2022. ¿Y qué nos toca ahora presentar? Bueno, vamos a continuar con los vacilos gram-positivos. Muy bien, ahora retornamos a nuestro cuadro y vamos a hablar del Clostridium tétani. Y este Clostridium tétani, acá presentamos a la taxonomía, de la misma forma que la taxonomía, a su descubridor en 1886. Desde el punto de vista epidemiológico, este Clostridium se puede encontrar en los corrales, los jardines, por ejemplo. Y va a condicionar la presencia o la formación de una neurotoxina que al final va a generar una parálisis espástica. Esto es importante tener en cuenta. ¿Y cómo puede llegar al ser humano? A través de cuerpo extraño. Entonces es importante tener en cuenta, si una persona se hace un daño, por ejemplo, con un clavo o una tachuela, existe el riesgo de si existen a la vez esporas del Clostridium tétani, pueda condicionar esta patología. También algunas pacientes que puedan presentar quemaduras graves, o cirugía o isquemia, podrían ser afectados por el Clostridium tétani, que a la postre puede generar una parálisis espástica, tal como hemos comentado. ¿Qué más del Clostridium tétani? Bueno, la patogenia, ah ya, suele formar una tétanospasmina. Oye, y esa tétanospasmina, ya, está asociado a que tiene un fragmento pesado que induce adhesión a las neuronas y un fragmento liviano, ah, que suele tener la actividad en sí. ¿Y qué actividad, qué acción realiza? Bloquea la liberación de neurotransmisores. Al neurotransmisor lo bloquea. ¿Dónde? Ah, en las sinapsis inhibidoras. ¿Ya? Y este bloqueo en las sinapsis inhibitorias provoca espasmo. Claro, como ya no tengo neurotransmisores que van a inhibir la contracción, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Van a suceder espasmos musculares prolongados e intensos. Esa es la característica desde el punto de vista patogénico. Entonces, es muy, muy riesgoso el tener a un paciente con el plostridium teta. En este esquema vamos a comentar también la patogenia. La toxina tetánica, dice acá, bloquea la liberación del neurotransmisor. Acá debiera de atravesar el neurotransmisor. Sin embargo, llega la toxina, aquí está la toxina, ingresa, ¿ya? Por diferentes circunstancias, a través del flujo neuronal retrógrado o por la sangre, ingresa a la neurona inhibitoria y lo que hace es cancelar a los neurotransmisores inhibitorios como, por ejemplo, el ácido gaba-aminobutírico o la glicina, que va a condicionar, produce una excitación sin restricciones, ¿ya?, de las neuronas motoras. Por eso es el que va a existir, pues, al existir una excitación sin restricciones, un espasmo muscular persistente. Y acá está, entonces, en la neurona postsináptica, como no van a existir el gamma-aminobutírico y la glicina, ¿ya?, como consecuencia de esta neurotoxina, se va a generar una contracción y espasmos musculares, ¿ya?, persistentes. Esa es, entonces, la característica muy, muy importante de la patogenicidad del Cospidium tétano. Y para terminar, la clínica, ¿en qué consiste, ah?, oye, incuba entre cuatro días y varias semanas incluso. La parálisis espástica, básicamente, de todos los grupos musculares, acá, ya, la fotografía que se señala, puede iniciarse con trismo, ¿qué es el trismo o el trismus?, ya, que existe una contracción persistente de los músculos de la mandíbula que hace que exista un sonido chirriante especial. La mortalidad, si no se trata a tiempo, 50, 60% de los casos, altísimo, por parálisis de los músculos del tórax, fundamentalmente, que va a condicionar, pues, una insuficiencia respiratoria. Esto para tener en cuenta, entonces. Hemos hablado sobre el Clostridium tétano y dentro de esta clasificación estamos viendo, la vez pasada no lo he puesto, acá se ha agregado el Clostridium botulina. También es muy importante tener en cuenta, ¿por qué?, porque suele generar una enfermedad peligrosísima. Acá la taxonomía, ya, en general, y desde el punto de vista epidemiológico, ¿dónde se encuentra este Clostridium? En los sedimentos acuáticos y en el suelo. Suelen también estar presentes y contaminarse las verduras, la carne, el pescado. Es importante esta situación. Y también suele formar una neurotoxina. Pero esta neurotoxina, a diferencia del Clostridium botulinum, suele generar una parálisis flácida, para tener siempre en cuenta esta situación. Entonces, la patogenicidad está asociada a la formación de la toxina llamada toxina botulínica, que es lo que suele generar, en la sinapsis colinérgicas periféricas, bloquea la unión neuromuscular. También tiene un fragmento B de adhesión y un fragmento A de actividad, semejante al Clostridium que habíamos comentado previamente. Pero en este caso, inhibe la liberación de la neurotoxina acetilcolina. Y al inhibir esta liberación de la acetilcolina, evita la contracción. Por lo tanto, se va a generar una parálisis flácida. Esta es la presentación del Clostridium botulinum. ¿Qué más? Acá, en estos esquemas, vamos a leer estos esquemas para que se entienda mejor. En el número 1 dice, un estímulo nervioso provoca una salida de calcio que ocasiona la liberación de acetilcolina. Acá se está liberando la acetilcolina. Y esta acetilcolina, pues va a llegar a su receptor de acetilcolina, que va a condicionar a la poste contracción en el músculo. En el punto 2 nos dice, la acetilcolina se une a los receptores sobre la membrana posináptica del músculo y ello causa contracción. Oye, ¿y qué es lo que pasa cuando ingresa la toxina botulínica? En el número 3 leemos, la toxina botulínica pasa del intestino a la circulación. Ajá, acá se encuentra entonces, a la circulación. Y en el punto 4 dice, la toxina botulínica es captada por un axón y degradada en las subunidades A y B, tal como ya habíamos comentado. La subunidad A es de adhesión, perdón, la subunidad B es de adhesión y la subunidad A es la que actúa en realidad. Entonces, acá dice, en el punto 5, la subunidad A de la toxina botulínica altera la transmisión de la señal. Ya, y esa transmisión va a bloquear la liberación de acetilcolina. Por lo tanto, esta acetilcolina que debiera de salir para que genere su acción en sus receptores posinápticos, no sale. Y al no salir, a la postre va a generar parálisis flácida, o sea, una falta de contracción de los músculos. Entonces, esta es la patogenia y su fisiopatología en realidad. ¿Y cuál será la clínica? Uy, hay dos componentes importantes. El botulismo clásico que, acá te lo relato, ya suelen replicarse estas bacterias, estos gérmenes, en 12 a 36 horas, luego de haberse contagiado, ya va a presentar la clínica de diplopía, disfagia y algunos problemas más relacionados a la disinución de la contracción de los músculos. Entonces, la toxina es la que suele generar la acción. No es necesario que esté en realidad el microorganismo o que éstas sean viables. ¿Por qué? Porque la toxina es la causante de la fisiopatología. ¿Qué va a condicionar al final? Parálisis ya no solamente de los ojos o a nivel del esófago, sino una parálisis progresiva de los glupus musculares estriados y va a generar pues una insuficiencia respiratoria, una parálisis generalizada que tiene una tasa de mortalidad sin tratamiento de alrededor del 15% más o menos. ¿Qué más del Clostridium botulinum? La primera parte ya la hemos comentado y la clínica del botulismo infantil. ¿Qué quiere decir esto? Que puede atacar a los bebés. Ya esto, cuando existe una flacidez en estos bebés, tenemos que estar pensando en un síndrome del bebé flácido asociado a la presencia de las toxinas del Clostridium botulinum. Entonces, en estos bebés ya existe una microflora colónica inmadura y de esto se va a aprovechar el Clostridium botulinum o sus toxinas para formar más toxinas aún y va a generar pues el espectro clínico de parálisis, presentando en una primera instancia de repente estreñimiento del bebé, problemas alimenticios, letargia y tono muscular deficiente. O sea, la parálisis, ¿no? La recuperación en la gran mayoría es habitualmente buena, pero muchos de ellos pueden tener problemas ya a largo plazo. Entonces, todo esto sobre Clostridium botulinum. Y ahora bien, ya hemos hablado de los vacilos gran positivos, ácido-alcohol no resistentes, que están en la categoría de grandes, que forman esporas, que son aerobios y no aerobios, o sea anaerobios. Ahora vamos a hablar de aquellas que no forman esporas y dentro de estas vamos a encontrar a los lactobacillus. Y así, chiquitito, ¿qué son los lactobacillus? Acá tenemos la taxonomía, también vamos a encontrar cuando lo han descubierto y varias especies de lactobacillus. Forma parte de la flora comensal en las mucosas humanas. Esto para tener en cuenta, generalmente se encuentra en el tracto gastrointestinal, urinario y genital. Genital en la mujer, evidentemente. Producen ácido láctico durante la fermentación y ayudan con el pH para que ésta sea más ácida aún. Y en la industria se puede utilizar para formar o procesar yogures para que los quesos puedan tener la consistencia correspondiente y otras más, como por ejemplo, para poder brindar productos que mejoren la flora con toma de lactobacillus específicos. Muy bien, esto sería todo en esta situación. A la próxima vamos a hablar también de esta zona, pero hablando de los gérmenes ácido-alcohol no resistentes de tamaño y forma pequeño y mediano, o sea, acá, y de los filamentosos. Muchísimas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo y tenga un grandioso día. ¡Gracias!